Es que yo te busco y te siento mío Éramos gigantes en aquel río Pasarán los años, los llenaremos Me dirás que nunca lo habías vivido El azul, el cielo azul Lo traje para vos Te doy una canción Que no tiene perdón Los árboles se caen de viejo Son más viejos que el amor Después de la tormenta encuentro lo que creo Viene desde lejos la fantasía Necesito verte todos los días Dentro de tu cuerpo No pasa el tiempo Me dirás que nunca Lo había sentido así Conmigo así Sin tiemblo de verdad Te doy una canción Si vos me perdonas Azul, el cielo azul Lo traje para vos Te doy una canción Que no tiene temor Te doy una canción Te doy una canción Te doy una canción Te doy una canción Bebé Te doy una canción